¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Feliz que te vayas! ¡Gracias! ¡Mereza! ¡Te quiero mucho! ¡Y que pueda muchos amigos más queridos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, no te conozco por mucho tiempo. ¡Jajajaja! Mira, yo te quiero con una prima que conocemos de San Juan y también te quiero hacer. ¡Aplausos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Te quiero mucho y feliz cumpleaños. ¡Vamos! 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 Te quiero mucho y feliz cumpleaños. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Annén, cantamos Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Uno, dos, tres! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!